Bueno, contame con Palermo, eran compañeros de colegio. Yo no era de colegio, pero hoy como cumple los años después de junio, iba en la edición más abajo. Y bueno, en los campeonatos de fútbol, de la escuela interno, siempre teníamos peleado. Juegan en contra. Sí. ¿Cuánto tu papel es de subirle los pantalones ahí en la cancha? ¡En Tacaña Martí! Yo justo llegué primero y me salió eso, subí lo de los pantalones. La cosa es que sabíamos de que si el árbitro lo veía, lo expulsaba o lo amonestaba. Nivel 0, Boca 1. Lo damos, lo estuvo a Palermo. Le pucharon a Palermo, estaba festejando el gol con el arquero, levantaba sus brazos. Pero interpretó que ofendía a los hinchas de Ñu, le mostró la segunda amarilla y lo echó al número 9 de Boca.